A ti te quiero mujer Con el corazón entero No importa que seas casada Eres linda y cariñosa Pero a veces el destino Nos da una mala jugada A ti te quiero mujer Con el corazón entero No importa que seas casada Eres linda y cariñosa Pero a veces el destino Nos da una mala jugada No debes ser triste Porque te halle solitaria Entrégame tu cariño Que yo aprecio lo que vale Si no pasaré la vida Muy triste y desesperado Si tú me entregas tu amor Te querré con toda el alma Viviremos muy felices Sin recordar tu pasado Y hasta me caso contigo Después de ser divorciada Música 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 Sé que es el destino cruel El que te hace padecer Esos momentos amargos Pero yo te haré feliz Con amor puro y sincero Para que juntos vivamos Comprende mujer querida Que soy el hombre que te ama Espero tu decisión Que debe ser agradable Para vivir a tu lado Hasta que el destino mate Música Daremos una lección A los cariños malvados Dándoles a comprender Que el amor es muy sagrado Que no se puede jugar Con el honor de una barba Música Música Música